Así que lo último de lo que quiero hablar es cómo aprovechamos el valor de la interoperabilidad y protegemos algunas interfaces. Así que voy a pasar esto bastante rápido. Esencialmente hay muchas interfaces emergentes en el esquema. Tenemos que entender qué vamos a hacer con ellos y cómo vamos a asegurarlo. Así que Consumidores Empoderados están en el corazón de muchas ideas en el marco de lo que hablamos y dejamos un esfuerzo considerable en el documento a explorar como la dinámica cambiante de la interoperabilidad y los consumidores Empoderados introducirán nuevas tecnologías, incluso en el mercado y a través del sistema. Así que vamos a algunos de los casos de estudio para aprender de estos asuntos. Así que la interoperabilidad juega un papel muy importante, pero no del todo entendido. Si vemos lo que pasó en Florida durante el huracán Irma con los cortes de servicios públicos, podemos ver cómo progresaron esos cortes en todo el estado. Y los datos de eso se convierten en una situación muy útil, casi experimental, para analizar cómo el huracán afectó las operaciones en todo el estado, a nivel de estados y condados. Y lo que hicimos fue analizar una gran cantidad de datos y decidimos caracterizar los impactos que tendrían en las inversiones en interoperabilidad sobre la capacidad de la recuperación de la red. Ahora usamos la penetración objetivo como proxy para esto y graficamos las interrupciones en cada condado contra lo que experimentan contra la velocidad del viento, cuando ocurrió la interrupción, agrupando los datos aquí por los condados en azul, que tienen menos del 50% de penetración objetiva. En los condados de color naranja, que tienen una penetración, podemos ver un 50%, podemos ver que hay diferentes comportamientos. Y revisando los números y creamos el modelo estadístico, encontramos algunas cosas interesantes. Por lo tanto, en promedio se debe esperar que las interrupciones aumenten un 59% porque aumenta las aviaciones tan de la velocidad del viento, pero ese número se tendría casi un 10% para los condados con una penetración total del objetivo en comparación con los que no lo tienen. Esta relación tiene una confianza de 99%. El otro factor estadísticamente significativo que encontramos fue el ingreso familiar, pero es un estudio que solamente tenía un impacto en cuanto a la penetración del objetivo, pero esto muestra claramente cómo se puede demostrar una inversión general en comunicaciones, infraestructura interoperabilidad, mejorar la resiliencia en los sistemas eléctricos. Esto es un poco de contexto. Y conforme pensamos en cómo la interoperabilidad entera el sistema, luchamos con el hecho de que a través de eso, a través de la interoperabilidad, las acciones que son inherentemente locales pueden tener un impacto amplio y a menudo específicamente destinadas a tener un efecto más amplio. Así que tenemos que pensar en el contexto físico donde se realizan las acciones y qué comunicaciones se requieren, cómo eso libera la manera más rentable el potencial de estos dispositivos. Entonces comenzaremos con la función física, lo que se intenta hacer con un dispositivo o sistema es fundamental para comprender cómo tenemos que comunicarnos al respecto. El perfil de interoperabilidad se verá diferente con un termostato, un inversor o un controlador, o incluso puede verse diferente en un solo dispositivo, utilizando dos aplicaciones diferentes. Luego debemos considerar el protocolo de comunicaciones, imaginar los protocolos y sobre la plaza. Y también tenemos que dentro de esa limitación podemos obtener información y llevarla donde quieras. De hecho, si llevamos estas analogías podemos decir que la diferencia entre el servicio postal, FedEx, UPS y DHL y un objeto grande y las navieras dedicadas a contenedores es análoga a los diferentes protocolos de comunicación. Pues cada una tiene diferentes propósitos, diferentes latencias en su velocidad, diferentes capacidades sobre los contenedores. Pero el modelo de la información de datos es distinto al protocolo de comunicaciones, pero igualmente importante. El modelo de información es lo que utilizamos para transmitir la información dentro del sobre ese lenguaje, gramática, las sintaxis, lo que nos permite comunicarnos de manera entre nosotros. Entre nosotros, digamos, desde la perspectiva de interoperabilidad, especificar sobre su contenido es tan inútil como especificar el contenido, pero no el mecanismo de envío, porque así no se puede llevar la información a otro dispositivo y el sistema valor no puede trabajar juntos. Y de muchas maneras distintas, se necesita una combinación en el espacio y muchas de cada una de las nubes representa un enfoque de la interoperabilidad. Y a mí me gusta hablar del contexto, el sistema plug and play o conectar, instalar es oportuno y las integraciones únicas son esfuerzos que requieren mucho tiempo y son costosas y limitan la innovación. Entonces, ¿cómo llegamos a un entorno de interoperabilidad? Tipo plug and play. Pensamos que la disponibilidad de programas de prueba de certificación es importante para lograr interoperabilidad tipo plug and play. Así que utilizamos el estándar internacional que dedica toda una sección en la DIA es el estándar que identifica los tres protocolos que pueden ser utilizados y conformados a este estándar. Así que cada uno de estos protocolos de comunicación están asociados con un modelo de utilización y pueden ser intercambiables y utilizados en diferentes modelos. Y en la sección dice también, dice algo que me gusta mucho, el modelo IS-6850, que es diferente a los otros tres que se mencionan. Así al final terminamos con una docena de formas distintas en las que podríamos comunicarnos sobre las funciones de ese inversor, confiando menos en cuatro estándares diferentes de los cuales pienso que todos serían conformes al estándar 1547. Y la pregunta es, ¿hay suficiente especificidad para saber lo que está sucediendo en nuestros sistemas y cómo funcionan? Hicimos un estudio al respecto, evaluamos 240 estándares y determinamos que 169 de ellos están relacionados a la interoperabilidad y solo el 21% tiene disponible una certificación de pruebas de terceros, la mayoría de los otros protocolos de comunicación. Si tuviéramos que combinar aleatoriamente un estándar funcional con el estándar protocolo de comunicaciones, con el estándar modelo de información, hay menos del 5% de posibilidad de tener programas de certificación de pruebas disponibles para cubrir estos tres aspectos en nuestro sistema para una única interfaz nueva. Es igual al ejemplo del 1547, estas 12 combinaciones han paralizado en cierto modo a la comunidad de certificación. Si bien hay certificación para funciones físicas de inversor, no existen programas para certificar la conformidad de interoperabilidad con el estándar, es decir, lo comparamos con la regla 21 de California que especifica que las funciones requeridas del inversor utilizando el perfil de energía inteligente 2.0 como protocolo de comunicación y el modelo de datos IS-65, el resultado es que se desarrolló un programa de prueba y de certificación bajo el UL 1741, así que en el esquema describimos la importancia de desarrollar perfiles de interoperabilidad que deriven requisitos de estándares existencias, pero que convienen y aplican estos requisitos con la especificidad que puede brindar claridad a la industria y facilitar la introducción de programas de certificación de pruebas. Así que ahora entendemos un poco acerca de los nuevos tipos de interfaces que están surgiendo. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto, cómo lo vamos a asegurar. Así que comencemos con la guía más reciente para el Ministerio de Seguridad de Redes Inteligentes 7628, esto fue publicado hace unos años en MISTE y nuestros colaboradores de la industria tomaron el modelo conceptual de marcos anteriores y pensaron actores en el sistema se necesitarían de comunicaciones seguras e interoperables. De hecho, identificaron alrededor de 50 actores diferentes en el sistema agrupándolos por domicilio de modelo conceptual de MISTE y aunque esto le ayuda a ver quién tiene el papel en el funcionamiento de la red eléctrica, esto no nos ayuda a comprender cómo se comunican. Así que ellos trataron de averiguar quién necesitaría comunicarse junto y se les ocurrió esto. Se conoce efectuosamente como el diagrama de Spaghetti, cualquiera que sea la perspectiva que hay al respecto. Entonces, en esta industria los colegas observaron todas estas interfaces y crearon otra tabla realmente aburrida, pero en realidad muy útil porque lo importante es que cada una de las comunicaciones e interfaces lógicas que se muestran en el diagrama 66-28 podría agruparse por sus características fundamentales y al final las 24 guías indicaron que había 22 categorías distintas de interfaces lógicas y esquemas de protección y las mejores prácticas podrían normalizarse un poco para las interfaces dentro de cada categoría. Entonces, ¿qué hacemos con estas nuevas interfaces? ¿Cómo los protegemos? ¿Dónde empezamos? Si imaginamos la ciberseguridad de la red como rompecabezas en constante evolución podría parecer que estas nuevas interfaces son como piezas de rompecabezas completamente nuevas que necesariamente encajan en el espacio existente. Pero tal vez no sea el caso. El 76-28 hizo un gran trabajo al examinar las interfaces del sistema de red. Pero como hemos discutido, las nuevas arquitecturas traen nuevas interfaces como lo muestran estas flechas rojas aquí donde examinamos qué nuevas interfaces podrían existir entre los actores existentes en el 76-28. Pero lo importante acá es que cuando observamos estas nuevas interfaces y las asignamos, estas 20 categorías de interfaz lógica, las 20 guías, nos damos cuenta de que todas estas nuevas interfaces comparten características significativas con esas categorías originales. Y lo que esto significa es que probablemente podemos aprender y construir a partir de los esquemas y requisitos de protección de ciberseguridad para esas interfaces existentes y no siempre tenemos que empezar de nuevo y desechar todo lo que... y empezar de nuevo. Y entonces de esta manera armamos una mesa elegante que está en la parte posterior del esquema antes de que incluyan las categorías de interfaz lógica y más la lógica de por qué algunas de esas nuevas interfaces caen en depósitos antiguos. Entonces tal vez deberíamos pensar en estas nuevas interfaces como piezas de rompecabezas sobre las que podemos obtener mucha información, examinar nuestras cremas de protección existentes y de pronto no tenemos que deshacerlo todo. De pronto hay formas en las que podemos hacer que funcionen. Así que hay mucho trabajo que hacer en lo que hemos hablado hoy y se continúe publicando estudios y brindando orientación al respecto. Además, quiero señalar un par de actividades adicionales que podrían ser útiles a medida que navega por las grandes implicaciones de lo que hemos hablado hoy. Lo primero son los catálogos estándares y el católogo de programas de prueba que no obtuvieron fondos a través del acuerdo de cooperación con Smart Electric Power Alliance. Estos son bases de datos de acceso abierto. Cada uno de ustedes puede acceder a ellos. Segunda cosa que estamos desarrollando con la industria es que se han construido grupos de trabajo en CEPA para desarrollar perfiles de interoperabilidad para el cobro de flotas pesadas por servicios de red y también para la integración de R con la red. Hay una serie de estándares distintos en los que nos basamos para desarrollar realmente un conjunto de requisitos procesables. Así que espero que ahora comprendas un poco mejor la relación entre interoperabilidad, resiliencia, valor y ciberseguridad. Hay mucha información en el esquema. Espero que los conceptos y estrategias que escribimos y las herramientas que proporcionamos sean útiles para la comunidad durante los próximos años. Además, esta es la sección final, así que cualquier otra pregunta. Bienvenida. Gracias. Estoy monitoreando las preguntas en este momento. No veo ninguna, pero me posicionaré en un momento si alguien tiene alguna pregunta o que alguien quiera levantar la mano. Bueno, quiero decir, creo que esto es una señal de que les respondiste todas las preguntas. Les agradezco nuevamente por ser un gran presentador. Como siempre, fue una información muy valiosa. Antes que nos dirigijamos a nuestro descanso, sería inteligente si no mencionara que tu presentación de hoy se iría en diferentes secciones, ya que son muchos módulos de aprendizaje y estarán disponibles en nuestro sitio web. De modo que todos los participantes de la llamada podrán volver a visitar las secciones. También quiero mencionar y agradecer a él por participar conmigo en una publicación reciente en relación a la seguridad cibernética para una red inteligente. Abby nos ayudó en cuanto al alcance de este documento y eso está disponible en nuestro sitio web. Publicaré el enlace en el chat. Este ofrece una descripción general de algunos de los mismos problemas de los que acabamos de hablar, sobre interoperabilidad, los mecanismos de gestión de riesgo en consideración, específicamente de la perspectiva del Reino Unido. Así que gracias, Abby, por eso. Y ahora estamos en unos 10 minutos atrasados. Todavía les tenemos ese descanso de 10 minutos. Así que regresen exactamente a las 2.30 y tendremos a Andy Buckman y Anne para que dé su presentación sobre ransomware. Así que gracias a todos y nos veremos de vuelta a las 2.30. Gracias. 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 Gracias.